Amigos y fanáticos, nos encontramos en las afueras del Pedrín Zorrilla en honor versus traición. La artillería ilegal Lightning y el chico ilegal Chicano llegaron a WC. Yo lo dije, el talento nadie lo para. Por más que tratan de aplastarnos, nosotros seguimos subiendo. Bueno, mi gente, pocas palabras, pero bueno, Lightning y Chicano ya tienen que partir. Así que, mi gente, el 8 de abril, WC regresa aquí a San Juan, al Coliseito Pedrín Zorrilla. Y toda esa fanaticada que está ahí se va a dar cita aquí el 8 de abril en el Pedrín Zorrilla. Pendentes a Contralona para más información.